Aquí compartiendo con mis compañeros una información sobre estudios abiertos de la UPTM. Gracias al programa de estudios abiertos de la Universidad Politécnica Territorial Cleber Ramírez, que surge desde un nuevo paradigma de educación popular, la población de Chacantá, del municipio arzobispo Chacom, impulsa comunidades de aprendizajes en distintas áreas, ajustadas a la realidad y cotidianidad de este hermoso pueblo, al sur del estado Mérida. Mi nombre es Hernán Díaz Molina, pertenezco al proyecto de comunicación alternativa aquí en Chacantá. Mi nombre es Isaura Molina y pertenezco al grupo de comunicación alternativa de la UPTM por los estudios abiertos aquí en Chacantá. Me llamó la atención de comunicación porque en esta parroquia hay pocos comunicadores y se ve la necesidad de comunicar lo que tenemos aquí, nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra cultura, más que todo. Las comunidades de aprendizaje, tatu y televisión y la Casa del Costurero, quienes también forman parte del programa de estudios abiertos, intercambian experiencias y saberes con estudiantes de este mismo programa de la comunidad de Chacantá, en comunicación alternativa e informática. Pues hemos adquirido muchos conocimientos, como ya te dije, acerca de la fotografía, las técnicas, que uno siempre ha tomado fotografías pero no sabe desde qué ángulos, para ver de qué manera queremos transmitir a través de esas fotografías. Sobre cómo hacer un guión para un micro, quisiera que se siguiera profundizando esta conexión que hay con esta gente de Mérida, con la comunidad de aprendizaje allá, porque ya se vinculan lazos y quisiera seguir indagando sobre muchas áreas, porque nosotros apenas estamos empezando aquí en la parroquia. Y que tenemos que, desde nuestra parroquia, desde las cosas pequeñas que podamos hacer cada persona, tenemos que aportarle hacia nuestra comunidad, para algún día, no muy lejano, aunque ya estamos dando pasos, aunque sea paso de tortuga, pero vamos hacia el desarrollo de nuestras parroquias.